alineado a un plan de desarrollo social del país con, digamos, una visión muy nacional que no termina siendo otra cosa que independencia económica, soberanía política si no podés hacer eso, Rusia la tiene la visión de justicia social para tener una nación competente y muchas veces dijo una nación donde nos sentamos orgullosos y un pueblo que tenga bienestar loco, si te lo venden como un monstruo te estás comiendo la galletita salimos del plano nacional y pasamos al internacional que tiene similitud con cosas del plano nacional totalmente, y lo que vamos a arrancar ahora es un bloque que va a estar trazado por lo internacional pero para tratar de entender un posicionamiento nacional y una necesidad nacional porque de Putin, de los conflictos internacionales se habló muchísimo, se analizó muchísimo y me parece que todo eso está muy bien pero nosotros lo queremos por lo menos enfocar desde otro costado porque sobre todo apuntado a la fuerza del movimiento nacional a los peronistas, a los militantes sobre todo y a la gente que está en la casa para que tampoco se coma la curva que le están vendiendo porque cuando decimos comer la curva es que no se coma la mentira que están vendiendo los medios de comunicación y esto lo decimos porque muchos compañeros muchísimos se la pasan hablando horas y horas de los medios de comunicación de la influencia que tienen los medios de comunicación de cómo construyen realidades que cuando se critica se creen realidades que no son que son ficticias en realidad o sea, como engañan a la gente como manipulan la información para torcer la lectura de las personas a favor de algo, en contra de algo y en este caso los medios, si ellos creen que funcionan así también son los mismos medios los que bajan la información de quién es bueno y quién es malo en el mundo y muchos critican por un lado y por el otro lado creen ciegamente toda la gilada que se dice en los medios de comunicación y una de esas es que Putin vamos a decirlo así Putin es malo es un tipo totalitario un tipo que es bélico o sea que es lo que está vendiendo el occidente sobre todo porque Estados Unidos se da la cabeza por una cuestión de conveniencia pero que acá se compró a rajatabla y te lo tiran digamos de las dos puntas de los medios de comunicación los que están un poquito más por un lado y los que están para el otro lado no, no, por supuesto BC5N dicen lo mismo que TN que la Nación todos igual con Trump pasaba lo mismo con Trump pasaba lo mismo es más yo estaba escuchando que les comentaba creo que ustedes fuera del aire son muy pocos países los que apoyan a Rusia entre ellos Cuba Nicaragua y creo que son dos más claro pero están todos en contra vos podés apoyar como país no apoyar quedate neutral los conflictos del mundo son complejos para lo que no podés tomar es un posicionamiento más como planteás vos que los medios manipulan la información de acuerdo a los medios y en este caso lo de Putin es digamos es relevante porque en este momento del mundo en este momento del conflicto el tipo sale a hablar y cuando habla lo escucha el mundo sobre todo lo que ellos llaman el mundo civilizado se ocupa también los medios de allá rubia traducen los discursos no son los medios de acá claramente acá los medios de acá y esto te lo quiero preguntar no tengo ni la o sea no encuentro el motivo de por qué los medios nacionales no traducen nada lo único que hacen cuando es cadena nacional ponen un intérprete de lengua de señas es lo único que hacen pero no le van a traducir no tiene un traductor ruso y solamente y solamente es cuando es cadena nacional bien a ver y lo que queremos demostrarle a todos ellos es lo que en boca de Putin lo que propone lo que propone lo que hace la traducción es como un brasilero ¿no? y cómo lleva adelante digamos este conflicto y cómo le habla a su pueblo porque hay tanta tanta similitud con lo que el peronismo propone para la sociedad históricamente no el peronismo no es el gobierno ahora ¿no? digamos manifestación del programa del gobierno de ahora no es el programa del peronismo pero ese modelo de producción y trabajo de comunidad organizada digamos donde un individuo se realiza en una comunidad que se realiza si no no te realizás la armonía entre el individuo y la comunidad el hecho de ir a buscar el bienestar del pueblo la felicidad de la patria la grandeza de la patria ser orgullosos o sea estando en un en un país y sentirse orgulloso de su país esto de tener su propia autonomía para tomar las decisiones esto de aportar al desarrollo nacional y hacerlo todo vertebrado y coordinado entre todos los sectores para que ese desarrollo tenga un alineamiento con el plan de acción a futuro para donde quiere ir la sociedad de cada país que no que no podemos dejar de ver la similitud que tiene con lo que está proponiendo Putin se lo queremos mostrar todo y que después saquen sus conclusiones habló dos horas Putin marcó el rumbo de Rusia de acá al futuro tremendo tremendo discurso se los recomiendo de todo búsquenlo los españoles si lo tradujeron es difícil Putin cuando se pone a hablar empieza o sea no son dos horas de hablar gilada me tenés relato y bla 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 no no es profundo y rápido y con bajada entonces pero está traducido búsquenlo esta semana tuvo un discurso muy importante nosotros hicimos un recorte de algunos minutos de algo que duró dos horas y después lo vamos a comentar a ver si tenemos el video a ver Martín me dirijo en un momento difícil un momento crucial para nuestro país en un momento de cambios cardinales en todo el mundo mientras tanto y ustedes lo saben bien nosotros hicimos todo lo posible realmente todo lo posible para resolver este problema pacíficamente la élite occidental quiere que Rusia sea vencida estratégicamente que significa eso quieren acabar con nosotros quieren transformar un conflicto local en un conflicto y quizá ellos no entienden que Rusia es invencible en un campo de batalla por lo cual también llevan ataques informativos cada vez más agresivos eligiendo como objetivo a las generaciones jóvenes están mintiendo están manipulando factores históricos atacan atacan cultura atacan iglesia ortodoxa y otros organismos relacionados con la fe destruyen las familias quieren destruir la identidad y somos orgullosos del hecho que nuestro pueblo apoyan nuestras acciones en el dos y ante todo muestran su patriotismo nuestros ciudadanos unen su destino con el destino de su patria por supuesto la defensa es una prioridad pero nosotros no podemos repetir los errores del pasado no podemos destruir nuestra propia economía nosotros tenemos todo para mantener y garantizar un desarrollo sostenible de nuestro país y esa es nuestra lógica para ahora y para el futuro reitero la economía de Rusia ha sobrevivido a los riesgos por supuesto muchos de esos riesgos no podían ser calculados de antemano teníamos que reaccionar en función de la aparición de esos riesgos hoy vemos un cuadro con el vemos los problemas estructurales logísticos tecnológicos de finanzas de cuadros nosotros hablamos sobre el cambio de nuestra estructura económica y ahora estos cambios se han hecho de vital importancia y tenemos que hacer para el desarrollo independiente de Rusia hace falta liquidar todas las contradicciones que puede haber entre diferentes áreas de nuestra administración o nuestras empresas no hay que pensar en los resultados hay que estar decidido a apoyar una pequeña mediana empresa inaugurar nuevas escuelas y las fábricas nuevas escuelas esto es nuestra victoria nuestros jardines de infancia nuevos jardines de infancia esto es importante esto es una aportación a nuestro éxito ante todo vamos a ampliar nuestras relaciones internacionales y crear nuevos pasillos y vamos a desarrollar estos corredores vamos a desarrollar nuestras carreteras y también nuestro ferno de río hacia oriente también vamos a pensar en desarrollo de nuestros caminos marítimos en el norte va a ser desarrollada en siberia oriente lejano van a mejorar las estructuras las telecomunicaciones las carreteras y en el año 20 también vamos a vamos a intensificar las inversiones en la construcción de vivienda también tenemos que ampliar las posibilidades tecnológicas de nuestro país el poderío de nuestra industria para modernizar nuestras fábricas nuestro sistema fiscal a partir de este año nuestras empresas pueden reducir el proyectaje de precios de la industria de la industria de la industria y otro aspecto muy importante es la libertad de la empresa porque Rusia ha demostrado su capacidad de reaccionar y adaptarse a una situación cualquier iniciativa empresarial tiene que ser apoyada en nuestro país el dinero de la industria 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 para la electrónica de la industria de la industria de la industria de la industria del maestro los padres tienen que hablar de la gratitud que los niños tienen que sentir hacia el maestro tienen que hablar a los niños del respeto hacia los padres pero hablarles de la mejor calidad de vida de las familias rusas tenemos que ofrecer el crecimiento de los salarios esto es un indicador muy importante y estamos hablando del ingreso mínimo salario mínimo interprofesional el año pasado lo subimos dos veces un 20% propongo desde enero del año que viene además de la subida planificada subir estos salarios otros 10% de esta manera el año que viene va a subir el ingreso un 18.5% y llegará a 19.000 rubios a partir del año que viene vamos a ofrecer medios de manera regular para renovar los colegios para que los colegios no lleguen a tener un aspecto lamentable y a partir del año 24 pensamos construir escuelas 850 ya están construidas y pensamos abrir y inaugurar otras 400 ventas no no se contestará cualquier desafío porque nosotros somos el mismo país nosotros somos un gran pueblo único unido estamos seguros de nosotros mismos de nuestras fuerzas porque la verdad está de nuestra parte bueno interesante el discurso de Putin si habló de todo le recomendamos que lo busque porque da arranca dando una argumentación de por qué entró en este conflicto bélico por supuesto la lectura que tiene es que lo trataron de evitar hasta el último momento pero eeuu y otan permanentemente violaron todos los tratados internacionales de paz y le ponían bases militares en la puerta de Rusia y bueno llegó un momento que dijeron estamos amenazados la seguridad nacional y empezamos a actuar porque ya no había ultimátum que jugaran eso dando una explicación después habló también de la vinculación del pueblo ruso y del estado ruso con la preocupación de los que están en el frente de batalla casi casi rozando una cuestión sentimental heroica pero también de protección a la familia de protección a los hijos de poner en valor todo lo que está relacionado con los que están haciendo un trabajo sanitario en el frente de batalla con lo que está con las empresas que están fabricando este digamos de móviles y todo tipo de artículos que se necesitan y que están día y noche laburando el tipo reconociendo y garantizando la seguridad sobre todo lo que más me impactó fue la seguridad de las familias diciéndole quédense tranquilos que sus hijos van a estar cuidados lo vamos a hacer estudiar vamos a hacer que si habló de educación habló de salud habló de incremento de sueldos a los a los médicos que están en el frente de batalla le dijo que iba a duplicar el periodo de vacaciones y que iba a estar no se tenía que preocupar por los gastos porque necesitaban ante ese intenso ese intenso trabajo volver con su familia para para digamos que que puedan recuperarse espiritualmente ¿no? o sea una cuestión muy profunda en ese sentido pero después dijo todo esto que pasó en el mundo y lo que hizo Occidente bloqueo y demás nos obligó a tomar acciones algunas las teníamos planificadas otras hubo que esperar que pasen para planificarlas pero esas acciones tienen que ver con recuperar el plan de acción para adelante para que Rusia siga creciendo siga siendo grandes poniendo el foco me parece en articular todas las partes donde el pueblo ruso interactúa desde la educación la familia la industria el trabajo la infraestructura la política digamos la defensa digamos el cuidado de la salud de la población unificado y todo planificado y articulado atrás de ese objetivo o sea en una comunidad comunidad donde como dijo como decía el individuo se realiza si se realiza la nación con todo eso coordinado casi casi que está describiendo la comunidad organizada digamos planteando cosas profundas como el desarrollo del individuo en educación en la profesionalización en la calidad de vida de la gente en la calidad de las familias y una fuerte fuerte este preocupación para que Rusia no solamente tenga una posición ventajosa como cualquier país la quiere tener sino que además eso pueda llegar redistribuido a la gente yo veo eso y digo cuánta o sea qué ganas tengo de que un presidente nuestro esté bajando todas esas líneas de acciones planificadas y de cómo lo va a hacer y es que volvemos a lo mismo que decíamos en el primer bloque no hay planificación acá ese es el tema no nos acostumbramos al corto plasismo que vivimos acá con los políticos cuando escuchamos esto quedamos quedamos maravillados para mí o sea lo fundamental y lo mejor de todo esto cómo explica el plan a mediano y largo plazo y se lo explica a toda la sociedad acá tuvimos un presidente que dijo que tenía un plan económico pero que era secreto o sea vos cómo hace para que la sociedad actúe y se alinee a lo que vos tenés planificado si la gente no sabe acá acá se lo explica a todos le dice a los empresarios en qué los va a ayudar en qué sectores va a permitir mejoras fiscales para que inviertan cuáles son los desarrollos a mejorar y a invertir para el futuro cuál es la visión que tiene de la sociedad de la economía y para todos los rusos le habla a los maestros le habla a los trabajadores le habla a los profesionales le habla a los soldados le habla a la familia le habla a los a los curas a los obispos a los religiosos le habla a los chicos le habla a las madres familia le habla a todos los trabajadores y les explica la jugada tan clara que después de ahí todos salen sabiendo lo que tienen que hacer tomando las decisiones que tienen que tomar lo saben sí y después otra de las cosas muy interesante es como explica para que el ahorro interno lo puedan invertir en empresas rusas para que esas empresas crezcan y generen más laburo y generen y después el destino ¿no? que no solo es el beneficio individual si bien todos van a tener mejoras en sus vidas sino el destino común ¿no? que nadie es feliz en una comunidad que no se desarrolla o sea que vos no sos feliz y tu vecino no es feliz y no un estado totalitario como por ahí se vende sino un estado coordinando estratégicamente con todos los sectores de la sociedad articulando la educación la industria bla 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 libertad de empresa dijo para hacer crecer ¿qué cosa? ¿el estado? no el sector privado un sector privado que sea libertad de empresa que esté alineado a un plan de desarrollo social del país ¿verdad? con digamos una visión muy nacional que no termina siendo otra cosa que independencia económica soberanía política si no podés hacer eso Rusia la tiene la visión de justicia social para tener una nación competente y muchas veces dijo una nación donde nos sentamos orgullosos y un pueblo que tenga bienestar loco si te lo venden como un monstruo te estás comiendo la galletita es muy loco si es muy loco saber que nosotros lo tuvimos y lo tuvimos bien planificado y de repente hoy por hoy estamos tan lejos de eso escuchen Perón la apertura legislativa la última que hizo Perón ahora lo va a hacer Alberto Fernández también la apertura legislativa pone el plan sobre todo cuando asumió puso el plan de gobierno arriba de la mesa muy parecido loco Perón le habló a todos explicándole la jugada explicándole cómo claro dónde iba a estar el rol de cada uno y cómo iba a mejorar su vida y cómo iba a mejorar claro porque si vos tenés un plan para el país a mediano y largo plazo se lo tenés que explicar a todos para que cada uno de ese lugar tome las decisiones que tienen que tomar para crecer en ese plan total eso es eso es así por eso acá esto no se muestra acá cuando te lo venden te muestran cuatro segundos y medio viste por lo medio no te muestran te muestran en realidad lo malo te muestran el ataque te muestran te muestran te muestran que quiere que Putin quiere destruir a Ucrania que la quiere tomar o sea siempre te muestran lo malo no muestran que en realidad lo que está haciendo es defender su país y defender a su gente cosa que no pasa en otros o sea él mira el interés de su país y de su pueblo punto de su nación defiende su nación y tampoco tampoco decimos que hay que tomar tal cual el plan que tiene Putin y aplicarlo acá porque cada país tiene su idiosincrasia sus ventajas sus desventajas lo que nosotros queremos es tener una clase política que presente estas ideas a mediano y largo plazo para que todos podamos crecer y que el país sea grande y que tenga un que sea un proyecto nacional porque lo que estaba hablando no es uuuh queremos ser colonia exportar litio gas y después un salario universal para los que quedan afuera y que solo militemos el 0,2% salario universal no es que uuuh planes sociales no no industria capacitación formación tampoco habla de ideología de género ni mucho menos subió el salario loco ahí no salió porque subieron dos veces un 20% de salario este año y la inflación fue un 6% y ahora estaba proponiendo subir un 10% más si no y se acuerdan cuando cuando empezó esta guerra que se fueron un montón de empresas se fue McDonald's se fue Apple se fueron un montón de empresas y el rubro había caído se había devaluado un montón ¿cuánto tardó en recuperarlo y empezar a crecer? dos semanas no, y otra cosa el mercado interno el desarrollo nacional de las cuando le hablan a las pymes le dicen muchachos se fueron las empresas norteamericanas dejaron un hueco de productos que no que no están comercializando más yo o sea el esfuerzo del estado nacional es para que brindarle todas las herramientas para que ustedes lo puedan producir nacionalmente y crecer lo suficiente con cuadros porque cuando dicen cuadros son los ciudadanos formados perdón son las 22 chicos necesito redondear porque me levantan del aire te lo redondeo así si con lo que escuchamos al principio del programa que el frente de todos y la rufla esa de la mesa están todos tan 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 preocupados por lo que ellos llaman la derecha y el plan de la derecha muchachos obviamente que los gorilas tienen un plan y no es a favor de los sectores populares eso lo tenemos bien claro y también nos preocupa pero lo que le tiene que preocupar no es el plan de la derecha solamente tiene que preocupar que ustedes todavía no tienen plan también